Matthew Lewis se casa en secreto con Angela Jones sin invitar a sus compañeros de Harry Potter. Ya no queda ni rastro de aquel niño que por contrato tenía prohibido cambiar nada de su aspecto físico, es decir, ni adelgazar y mucho menos arreglarse la dentadura que Tango lo caracterizaba. Después de 10 años siendo el patito feo de la generación, el ahora galán ha tomado la delantera y se ha convertido en el primero del reparto de la saga de Harry Potter en pasar por el altar. El actor ha dado el sí, quiero el pasado fin de semana del 26 de mayo de 2018 a su pareja, Angela Jones, una bloguera e influencer estadounidense. Así lo ha confirmado el principal protagonista a través de sus redes sociales con una fotografía en la que la pareja sale el día del gran evento, no solo me perdí los Arctic Mankeys en los Los Ángeles sino que ellos estaban actuando en Italia al mismo tiempo que estábamos allí y mi esposa me ha hecho casarme, bromeó en su cuenta de Twitter. Muchos de sus excompañeros lo han felicitado a través de comentarios en las publicaciones como Tom Felton, Draco Malfoy en la saga, o Sam Claglin, Maten antes de ti. Sin embargo, ni Emma Watson, ni Daniel Radcliffe, ni Rupert Grint han dicho nada al respecto y, lo más importante, tampoco han formado parte de la lista de invitados del gran evento. Igual el pequeño Neville Longbatham en la saga se haya tomando la revancha después de tanto año siendo el malo de la película. Tras dos años de noviazgo. La pareja ha afianzado su relación después de dos años juntos. Luis y John se conocieron en 2016 durante un evento del Mundo Mágico de Harry Potter en los Universal Studios en Orlando, donde la joven era una de las organizadoras y el actor uno de los grandes protagonistas. La relación fue viento en popa y tan solo dos meses más tarde el actor pedía matrimonio a la bloguera al más puro estilo Hollywood, delante de la Torre Eiffel en París. Gracias por ver el video.